hola gente de youtube cómo están espero y estén muy bien bueno como lo saben ayer fue viernes y mucha gente salió la verdad que no quedan aquí en mi puerta bueno hablaremos por eso hoy mismo de las fiestas las fiestas o pistas como ustedes quieran ya no son muy famosos como lo que me voy dios la vemos atrás qué como hijo ay mamá dijo que no sabes que es viernes voy a salir con mi señor pero hijo ese ratito te sentías normal mejor quédate en casa a reposar no manches como que las fiestas son más importantes que tu misma salud imagínate que tengas el dengue o el famosísimo chinguncuya o no sé cómo se llame o no creo que su hijo tiene una enfermedad muy grave tiene dengue tiene chinguncuya para identificar la enfermedad nosotros le llamamos chingalatuya necesitamos que se quede unas dos o tres semanas y doctor usted no se preocupe para hacer mal en la vida de mi hijo usted haga todo lo necesario pero cómo mamá tú estás loca o qué sabes tres semanas o sea tres viernes y salir con mis amigos a las fiestas o sea si estás muy enfermo para qué chingales vas a una pinche fiesta si no la vas a disfrutar bueno ya estás ahí en la fiesta y todo que llegas y te quedas o sea de pedo con su baile o sea hay unos que bailan sí o sea no lo menos honesto hay unos de los famosísimos populares que es piezo o sea qué bailes son esos no explíquense no ah y lo más importante el permiso sin el permiso tú no vas a las fiestas que tengo que hacer para ir una vender la cama esa es obligación tuya por que te lo niegas dos hacer el quehacer en tu cuarto obligación tuya no te quedes tres lavar los trastes caray es un poco distinto cuatro lavar el baño o sea esa no es tu obligación mamás por favor un codicejo y van a dejar a ir a su hijo a una fiesta en los sí ya que hagan sus obligaciones de ellos no sus obligaciones de ustedes qué bonito será llegar y decir mamá este quiero que me des un permiso para ir a una fiesta ah sí mijo con mucho gusto usted váyase y diviértase ah si toma no hay problema usted puede llegar a la hora que quiera no se preocupe por nada del horario ah y si no tiene con qué venirse me marca para despertar a su papá voy a por usted vieron qué diferencia bueno esto fue todo espero que les haya gustado el videoblog de hoy este si les gustó manita arriba suscríbanse y comenten si no manita abajo no hay wiki y este ah se me andaba pasando este me dijeron varios saludos un saludo a Johanna Lizette mejor amiga Brian Escato este amigo de la pepa este Sandra Azteca a Osir Flores mejor conocido como Falcao Light eh videobloguero y el saludo más importante que quiero mandar un abrazo este saludo el abrazo y un beso bien tronado este para Mitzi González que creo que se fue a la playa y no me invitó bueno este bien con todo espero y se la pasen muy a gusto que tengan una bonita tarde un hermoso día este diviértanse ah para los que me pidieron que subieran videos cantando este los haré creo que el próximo miércoles subiré video cantando miércoles videos de música y los sábados como siempre y bueno que me estaré subiendo los videoblogs Y no y y social y y y y y ¡Suscríbete al canal!